Ella es la Barbie más famosa de México. ¿Les tengo una noticia, Huge? Carla Sousa en la exitosa película Nosotros los Nobles. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? O sea, no voy a salir así, bestia de zorra. ¿Y ahora tú vas a ser Barbie cargadora? Y yo no me voy a ir de aquí hasta que usted no me dé mis dos mil pesos. Nosotros los Nobles, domingo 16, 11 p.m. este 8 pacífico, por Cine Latino. Nobles, domingo 16, 11 p.m.